Todos los alegríes son unos pobres y que viven roca en roca. De portería en portería, que se me alcanza. De portería en portería, que se me alcanza. ¿Y quién me iba a decir que la chula tan chula era nomás para mí? ¿Y quién me iba a decir que la chula tan chula era nomás para mí? Por fin logramos el sueño que siempre anhelamos. Estar todos juntos para siempre y de la mano hoy. Y jamás decir adiós. ¡Muy bien, Chofis! Bien, ahora voy a cantar tu canción. Pero ahora sin taparte la cabrita, ¿eh? Venga, venga. Ande, ande. Se ve que esto va al montón con razón, don Dármelo, está tan joven, dámelo. Pues cómo no, imagínate si es una fortuna. ¿Cuánto pagarías tú por ser más joven? No, pues todo lo que yo daría. Y por no salirte nunca... ¡Patía! ¡Patía! Ya dámelo, mi amor. Ahorita no tengo ánimo para andarla consecuentando. Fíjese, tengo preocupaciones más grandes en la cabeza. Ay, mire, no creo que sus preocupaciones sean más grandes que las mías. Desde ayer. ¿Quién sabe que se traen Bruno y Angélica? Y con el baboso de Rogelio no cuento para nada. Se nos viene encima algo terrible. Yo estoy pensando en sonceras. Oye, pues ¿de qué habla, eh? De una corazonada bien espantosa que le dio a mi patrón. ¡Vean lo que hizo! ¡Mal agüero! ¡Mal agüero! Di lo primero que se te ocurra, Chofis. Chofis, di lo que quieras. No, me da pena. A ver, a ver. Diaco. No me gusta que me critiquen. Muy bien, ¿qué más? Bueno, pues la gente se burla. Sí, eh. Si se ríen de mí, desaparezco, me vuelvo como el aire, con sus nubes que flotan, y cuando chocan, lloran. y cuando chocan, me vuelvo a pagar. Y cuando chocan, me lloran. Y cuando chocan, me lloran. Y cuando chocan, me lloran. papás ya se murieron. Mis jefes se pelean tanto por la lana que me da cuscuz que un día se manden a la banca. A veces me asusto mucho porque sueño que ya no hay juguetes y todos nos aburrimos un montón. ¿Y yo? Pues ¿Cómo no voy a tenerle horror a mi panza? A mí me da mucho miedo que la gente se dé cuenta de lo tonta y fea que soy. Tú no eres nada fea. Mucho menos tonta. ¿Y tú? ¿Tienes algo que compartir con nosotros, Esteban? ¿Quieren saber qué es ese miedo que sienten? ¿Pueden ver? ¿Respiran bien? ¿Oyen bien? Esa máscara es el miedo que les impide hacer lo que desean. ¿Les gustaría quedarse así sin moverse para siempre? ¡No! ¡No! ¡Claro que no, Don D'Arbel! ¡No me gustaría! ¡No veo! ¡No respiro! ¡No oigo! ¡Qué onda! ¡Esto no me gusta! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya le decimos, marido! ¡Nadie nos canchó! ¿Qué pasó? ¿Ustedes son suena de aquí? ¡No! ¡Qué bueno que nos encontramos! Tienen que acompañarnos a hablar con Don D'Arbel. ¡Ándale, compadito! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos rapidito! ¡Por permiso, señor! ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos rapidito! ¡Jújú! ¡El miedo de cachucha ya no me entorba ni de chiste! Y con la cachucha puesta me acuerdo que el miedo es parte de mí y hasta lo voy a ir aceptando. ¡Así el miedo está conmigo y no contra mí! ¡Qué buena onda! ¡Así podemos jugar un montón! ¡Vámonos rapidito! ¡Me acepto! ¡Así me gusta hacer! ¡Tengo ganas de quererme mucho! ¡Venme bien bonita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya nos amamos! ¡Con el miedo bajo control! ¡Soy la deligen del corazón! ¡Ah! 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 Con estas invitaciones para la boda, Angélica no tendrá más remedio que casarse conmigo. ¡Esta es para ti, Ricardo! ¡Ay! ¡Me habían dado un regalazo como este! ¡Este es para Chofis! ¡Ahora sí! ¡Se van a discutir de los demás equipos! ¡Oiga! Nosotros no podemos pagar esas playeras, ¿eh? Se ve que son bien cariñosas. Y venimos a verlo porque aún, don Arbelio, no hemos hablado de cuánto nos va a costar que los niños estén en el centro. No les va a costar nada, por fin mi dinero se va a noblecer, porque todos los gastos van a correr por mi cuenta, incluidos los salarios de Angélica y de Bruno. ¡Ella es nuestra maestra de música y él es nuestro maestro de deporte! ¡Bien! 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 Sospechoso que alguien regale el dinero así nada más porque si, ¿no? La verdad... No, 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 ya está grande el viejito. Y luego tiene tanta lana que no deben tener que chucarse todo el dinero. Tal vez, sí, tal vez. Pero bueno, yo tengo mejores cosas que hacer. Con permiso. Propio. ¡Uy, sí! ¡Qué pesada! Siente que el suero que pisa no se la merece. ¡Vámonos, papá! ¡Ahorita, ahorita los alcanzo! ¡Órale! ¡Ahorita, ahorita los alcanzo! ¡Ahorita, ahorita los alcanzo! ¡Ahora que el miro está de tu lado! ¿Te vas a atrever a batear el lick? ¡Ahora que el mirá está de tu lado! ¡¿Te vas a atrever a batear el lick?! Sí. Lo voy a hacer... porque te quiero con todo mi corazón. ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ah, sí, maridito! ¡Ya lo hicimos en grande! Oye, estoy pensando que si esta piedrita es la neta, pues don Darbelo estaría joven, ¿no? Pues sí, fresco con una lechuga, ¿no? Pues sí. Pues qué barbaridad si don Darbelo tiene de esas capacidades medio raras. O sea, que puede predecir el futuro. ¡Guau! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son nuestras máscaras del miedo. De todos modos, hay una amenaza terrible sobre la mansión. ¡Don Darbelo ya la sintió! ¡Ay! 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 Televisa Niños presentó...